Hola a todos, a otro video más de Genshin Impact, bueno, vamos a hacer ahora que pusieron un evento, mira que era sordo, ahí estamos, y este ya me lo terminé, perdón no haberlo grabado, pero bueno, es que, para hacerlo tan largo, y este ya me lo terminé, había bastante protogemas, la verdad, entonces, vamos a hacer esto, y la misión. El rechir de Mercabot de Legend está preparándose para un gran proyecto en la corte de Fontaine, aunque parece que sus empleados se han topado con un problema. Ayuda a este grupo de capaces ingenieros para que cumplen sus obras maestras. Ahora, a ver, esto está acá, sí, he desbloqueado el mapa, he estado dando vueltas para hacer el tema de ese evento, y bueno, he desbloqueado esta zona, esta también, he desbloqueado un par de puntos, ya he nadado un poco, está bueno el tema del sistema de nadar. Así que bueno, por lo visto, habrá doble Genshin hasta que termine este evento, porque si espero terminar la historia a poder poner esto, es con cara de, va a quedar muy atrás en el tiempo, así que bueno, espero hacer el tiempo, pero trataré todo lo posible que siempre haya dos. Eh, qué fastidio. Es que bueno, no tienen voces, no. Y que lo digas. ¿Eso no significa que Largón Tefurina va a estar en el estrado, en el estrado? Exactamente. ¿Vas a estar en el, en el, eh? ¿Vas a estar en el estrado? ¿Eso qué significa? Oh, tenemos invitados a jugar por sus ropas, desduzco que son forasteros. En ese caso, no es de extrañar que no entiendan mu nuestra forma de hablar. Me gustaría preguntarles, ¿quién cree que debería sentarse en el estrado? El juez, por supuesto. ¿Y quién es nuestro juez supremo? Su señoría, Nueve, el, ne, u, billete, por supuesto. Oh, entonces, ¿por qué está Largón Tehidro sentada en la silla de su señoría? Dígame, ¿cómo haría eso sentir a la pobre gente que va a ser cuscada? Si fuera yo, me sentiría totalmente engañado. Nuestra Largón Tehidro no tiene idea sobre, eh, sobre hacer de jueza. Bueno, eh, sí, más o menos. Dicho así, a Pamo le parece como si le estuvieran dando gato por liebre. Exacto, es como si te dieran gato por liebre. Oh, así que Pamo utilizó la expresión acertada, eh. Espera un momento, ¿seguro que pueden hablar así de su arconte? Por supuesto, a nuestro arconte le encantan este tipo de bromas. Si nos oyera, nos ataría a una piedra y nos arrojaría al fondo de un lago mientras nos observa desde la orilla entusiasmada. Pero adivinen qué, queridos invitados, resulta que las palabras de Arbon son como el aceite y al final no se hundiría. Eh, entonces, nuestra arconte diría, es un milagro, qué final tan conmovedor. Nuestra aplaude, eh, mientras aplaude eufóricamente, de hecho puede que incluso se le escape alguna lágrima. Eh, y si me apuras, hasta puede que le diera una medalla al romanticismo de Fontaine. La verdad es que es muy romántico. ¿Algo así le parece romántico a la gente de Fontaine? Eh, Pamo no sabe bien qué decir. Bueno, volviendo al tema, ¿puedo preguntar qué les trae a nuestra humilde tienda? Por cierto, Arbon, ¿no crees que nuestros dos invitados se parecen a los famosos aventureros de los que nos habló el jefe? Oh, ¿ahora que lo dices? Tienen un aire, caballero reluciente como el oro y la plata. Ah, ¿no serán ustedes y Paimon? ¿O nos conocen? El jefe estuvo preguntando en el gremio de aventureros por aventureros activos en Fontaine y acabaron hablándole de ustedes dos. Se dice que forman un equipo formidable. ¿Qué te parece? Parece que la fama nos precede. Es gracias a mí, lo sabes, ¿no? Todo gracias a ti. Vamos a decirle todo gracias a ti, Paimon. No hizo nada, pero bueno. Paimon no está acostumbrada a este tipo de halagos. Bueno, entonces Paimon está dispuesta a compartir parte del mérito contigo. Bueno, ¿y qué insiste a tu jefe de nosotros? Desafortunadamente ahora mismo no se encuentra en la tienda, así que permítenos explicártelo por él. Seré breve, no se preocupen. A ver, en resumen. Nuestro jefe precisa su ayuda para obtener información para su proyecto de verdugo del justiciasgo. ¿Proyecto de verdugo del justiciasgo? Se trata de un nuevo proyecto centrado en el desarrollo y promoción de mecajuguetes con un verdugo como protagonista. Ah, por cierto. Nos dedicamos a la compraventa de juguetes. Ah, ¿han oído hablar de los verdugos del justiciagos? Sí, no te preocupes, continúa. La verdad es que no. ¿Podrías deciros de qué se trata? La verdad que no. Es un sistema especial de fontanes. Si cometes un delito y te sometes a juicio, puedes solitar tener un duelo con un verdugo. Ok, ok. Es lo que está hablando Taltaglia. Si logras vencer al verdugo, se te obtendrá o solverá de todos tus cargos y habrás defendido tu honor. Sin embargo, tratar a un verdugo no es nada fácil. Seguro que es más difícil que vender juguetes. Nuestro jefe cree que se trata de una importante figura cultural del fontane y como tal que juguetes con esta temática se venderían muy bien. Y si llegaran a popularizarse en otras regiones, también beneficiaría la imagen de nuestra nación. Dos pájaros de un tiro. Ya me imagino a Furina poniéndonos las medallas. Así que es eso. Pero si se dedican a fabricar verdugos de justicia de juguete, ¿para qué necesitan aventureros? Bueno, no puedes desarrollar algo sin información y la fuerza de los verdugos de justicia se forja en todo tipo de lugares peligrosos. O obtener información de ellos no es algo sencillo. Para cuando oímos de que los grandes aventureros lo hacen, cosas parecidas, pensamos en ¿por qué no contar con su ayuda? A Pamón ya lo entiende y quieres utilizar los aventureros para obtener los datos que necesitan para hacer los juguetes, ¿verdad? ¿Quieren dar gato por liebre? ¿Furina va a estar en el estrado? Bueno, tampoco es para tanto. Es como cambiar un racimo de flores rociomarinas por madera de malvadiscos. O como cambiar una viga de madera por una de piedra. No están hablando de lo mismo. Están hablando de cosas desde el principio. Están hablando de eso desde el principio. Ya nos hemos enterado. Ah, eso. Estábamos hablando de la relojería Leopoldo. Ok. En la tienda de al lado. Ellos son bastante peores que nosotros, créeme. Dicen ser una relojería, pero venden juguetes a escondidas. ¿A usted les parece... ¿A usted? ¿A usted les parece aceptable? ¿Qué desfachetes? ¿Una relojería que vende juguetes? Exacto. ¿No te parece una abominación a ti? Por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta? Comer. ¿Lo que más le gusta a Palmon? Por supuesto que es su mejor amigo. En ese caso, imagina que hubiera una tienda de muñecos. Y que has viajado hasta aquí para visitarla. Y todo para descubrir que lo que venden en esa tienda en realidad no son muñecos de... Sino un montón de muñecos de Arbon. ¿No te enfadarías por semejante traición y te darían ganas de mandarlo por los aires al jefe de la tienda de un puñetazo? Me pondría muy furioso. Además, ¿quién compraría una muñeco de Arbon? De verdad, mandaría al jefe directo al fuerte Meropide de un golpe. Bueno, dicho así, Palmon cree que también se enfadaría. ¿Qué hacemos? Palmon no quiere quedarse sin copar tu muñeco. ¡Tamón! Es solo un ejemplo. Casi lo logran convencer a Palmon. No es más que un ejemplo. Y los ejemplos no suelen ajustarse a la realidad. Pero en cualquier caso, las cosas que hemos dicho ocurren de verdad. A fin de cuentas, las caracolas de cristal en realidad no están hechas de caracolas. Ocho minutos y estamos solamente hablando. ¿En serio? A ver. Es que no aprenden. Es que no aprenden de dejar. O sea, hacer las cosas más resumidas. Exactamente. Y este tipo de cosas pasarán cada vez más y más hasta que, dado temprano, la relojería ya no venda relojes. Y eso sería imperdonable a menos que cambien su nombre por el de juguetería Leopoldo. O sea. Ahí van de nuevo. Mira que les gusta irse por las ramas. Cuando más hablan, más divagan. Vayamos al grano. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno. En realidad queríamos pedirle algo antes de eso. ¿Podría ir aquí al lado a la relojería? ¿Investigar un poco? Aunque se dediquen a la relojería. Parece que su nuevo juguete está causando sensación y se ha vuelto muy popular entre los vecinos de por aquí. Se dice que la inspiración tras él viene de cuando el dueño estuvo en Mostra, así que tenemos curiosidad por saber de qué se trata. A lo mejor es algún tipo de juguete alquímico que huele cuatro veces más dulce que las sospechas y a que trae a quien esté cerca. Yo odio que haya una alquimista emota capaz de hacer algo así. Una sorciera de sucesos. ¿No será? ¿Sacarosa? Entonces, ¿podrían ayudarnos con este asunto? La verdad es que tienen a nuestro jefe muy preocupado. ¿Y por qué no van a ustedes mismos? La gente de negocios tiene una reputación que mantener. No podemos presentarnos ahí sin así, sin más. Sí, tener una buena reputación lo es todo. Debo ir a informar al jefe sobre su llegada, así que por favor les ruego que nos ayuden con este asunto. Para ser sincera, Viapamon tiene un poco de curiosidad. Como será un juguete de Fontaine inspirado en Mostra, ¿tendrá algo que ver con la alquimia? Podríamos ir a echar un vistazo. Muchísimas gracias. Entonces, estaremos esperando su regreso. Y es 11 minutos haciendo esto. Es increíble, loco. Es que es increíble, en serio. ¿Qué les cuesta resumir las cosas? ¿Qué les cuesta? A ver. Hola, estimados clientes. Soy Karom, el dueño de esta tienda. ¿En qué puedo ayudarles? Hola, jefe. Hemos oído que tienen un juguete increíble de esta tienda y nos gustaría saber un poco más sobre él. Ah, por supuesto. Supongo que los envía mi hermano mayor para conseguir información, ¿verdad? ¿Tu hermano? Espera. Pero espera. ¿Cómo sabes a qué hemos venido? Ah, simplemente he visto que venían del taller de Mercabot. ¿Eh? Del Chou's. El dueño de esa tienda es mi hermano mayor. Así que inmediatamente supe lo que estaba pasando. ¿Nos han descubierto antes de empezar? Ah, deberíamos de haberles preparado mejor. Antes de venir, ¿cómo íbamos a suponer que eran hermanos? Entonces, este no es un simple caso de competencia empresarial, ¿verdad? Es una pelea entre hermanos. Cuidas tus palabras, Paimon. Perdona, jefe. El cerebro de Paimon a veces tiene cortocircuitos. No te preocupes, incluso los componentes de los mejores juguetes fallan a veces. Lo mismo ocurre con la gente, por eso es importante cuidarse. Además, no creo que te equivoque en cómo has descrito la situación con mi hermano. Pero bueno, es igual. Tampoco quiero entretenerles con eso. Hablemos del juguete. ¿Eh? ¿Seguro que no pasa nada? ¿Esto podría considerarse espionaje empresarial? Ah, qué clientes tan interesantes. Nuestra tienda realmente se especializa en relojes, los cuales fabricamos empleando técnicas que se han transmitido de gención en generación. Los juguetes no son más que un pasatiempo que tengo. Suelen hacer feliz a la gente, así que cuanto más gente lo conozca, más lejos llegará esta felicidad, ¿no creen? Wow, qué forma tan bonita de ver las cosas. Eh, mi hermano probablemente diría que me falta espíritu aventurero, pero bueno, ¿por qué no prueban el juguete? Espero que les guste. Oído que te inspiraste en Mustang para hacerlo. Así es, desde que era pequeño siempre he querido ir, y cuando he tenido la oportunidad hace poco, lo cierto es que ha sido bastante aprovechoso. He incorporado en el juguete la historia de un aventurero al que conocí, pero no tengo demasiadas expectativas, ¿de acuerdo? Al fin de cuentas, no es más que un meca juguete, un aventurero, entonces no se trata de un juguete de alquimia. ¿Un juguete de alquimia? Interesante, aunque este aventurero me causó una gran impresión, si tienen tiempo les puedo contar su historia. ¿Les gustaría probar el juguete? Por más que les pueda decir, no hay nada como probarlo como uno mismo. Nos encantaría, pero están esperando a que volvamos. Regresaremos rápido para así poder volver y probar el juguete. De acuerdo, sean bienvenidos en mi tienda siempre que lo estén. A ver... Uy, perdón, perdón, perdón. ¿Vuelve al taller de lo...? Ok, a ver... No quería hacer eso. Por favor, que no sea un diálogo de 10 minutos. Jefe, han vuelto. ¿Qué rapidez? ¿Cómo era de esperarse de alguien recomendado por el gremio de aventurero? Soy Libre, el dueño de esta tienda. Bienvenidos. Hola, Libre. Así que Kano y tú son hermanos. No teníamos ni idea, así que nos descubrió de inmediato. ¿En serio, Albert? ¿No les has dicho algo tan importante? ¿En serio, Albert? No dijimos que tú se lo dirías si vas a descontarlo del sueldo de alguien que sea del suyo, jefe. ¿Ustedes dos también son hermanos? ¿Cómo va a ser ese tipo de hermano? Entonces, lo que quieren decir es que la misión ha fracasado. ¿No han averiguado nada? No, no. Kano es un buen tipo y no le importó contándolo aún sabiendo quiénes éramos. Hasta nos dijo que éramos bienvenidos en su tienda siempre que queriéramos. Jefe, ese mocoso. Entonces, ¿se trata de un juguete hecho a base de alquimia? No, es un juguete de un aventurero. El mismo juguete de aventurero de siempre. ¿Dijo también algo sobre una historia del aventurero? Sí, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabías? ¿Ya lo habías investigado por tu cuenta o algo así? Lo conozco demasiado bien. Siempre añade un componente sentimental a sus juguetes sin importarle el mercado, lo más mínimo. Los cuentos sobre aventureros están obsoletos, pero su tienda es muy popular, ¿no? No, fluctuaciones normales del mercado nada más. Espera a que nuestro proyecto de verdugo desjusticiado esté terminado y los arrasaremos por completo. Pero no se trata de verdugos de verdad. Solo son el resultado de una representación hecha por unos aventureros obsoletos. ¿Y qué sabrán ustedes al respecto? Se llama presentación de producto y es lo que venden en el mercado. A nadie le importa cómo esté hecho en realidad. Solo necesitamos recabar la información necesaria, incluirla en un prototipo de juguete atractivo y afirmar que se trata de una historia de un verdugo con... Eso pasará. Y ya está. A Pong le parece que acabarías teniendo problemas. No pasa nada si la historia tiene lagunas. Lo importante es que sea entretenido. ¿Qué opinarían si les dijera que Álvaro y Álvaro no son más que dos muñecos hiperrealistas de máxima calidad basados en la temática de los dúos cómicos? ¿Cómo? ¿De verdad es un muñeco? ¿Existen muñecos tan realistas? Por supuesto que sí. Es como en los dúos cómicos donde los trucos pueden aparecer muy realistas. ¿Ve? Ese es el poder de la presentación del producto. Incluso un truco puede despertar interés con la presentación adecuada. Ah, entonces no era más que un truco. Vaya, un granuja. No te pareces en nada a tu hermano. Bueno, él se lo ha buscado por no ceñirse a su negocio de fabricación de relojes. Si quiere meterse en el negocio de los juguetes, emide ver como hermano mayor enseñarle cómo es debido. Eres muy hábil. Eres todo un empresario. Es por el cumplido. De ahora en adelante, vayan con los ojos bien abiertos. Arbon y Alverre se encargarán de la recolección de información a partir de ahora. ¿Eh? Sus asuntos fraternales no son cosas nuestras, pero más vale que no escatimen en moras. Mapa del pack. Completado. Dos días, tres horas. Ahora he seguido el encargo. Perfecto. Misión. Misión. Y misión. Compete la misión del mundo. Las huellas de la marea. Mundo. Esto. Esto lo podemos hacer. Y eso lo podemos hacer. Así que bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si así, dejen un like, un comentario. Se pueden suscribir al canal. Y bueno. Nos vemos en el siguiente video.